Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras que me tocan Me adentro a importar, mi mundo va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento Y me hará lo que un día empezó No va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a abrazar Mamita Por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras que me tocan Y adentro a importar, mi mundo va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó No va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me da na' Y siento tocarte y pensarte se pudo, me tiene guaja Grapeando y olura, bebiéndome al poder, borracho no dude Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré